La ex-participante del Hotel de los Famosos apuntó sin filtro contra su ex-compañero Henry L.T. del 13. Punto a la amistad que supieron mantener Majo Martino y Martin Salway antes de ingresar al Hotel de los Famosos se rompió completamente en el transcurso del Henry L.T. del 13. Y a juzgar por las palabras de la panelista, no hay vuelta atrás signo de exclamación punto así lo dejó en claro la propia Majo, quien se mostró muy ofendida con la actitud que tuvo su ex-compañero dentro del programa, es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar, comenzó diciendo en una nota que le dio a por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por la 11-10. No existe ya hablar de la sexualidad del otro, me parece antiguo, violento y de terror. Me parece un tipo muy oscuro, agregó, en referencia a cómo se manejó Salway cuando ingresó al hotel su amiga, Karina Gelinek con Flor Parice. Es una relación terminada, no me interesa hablar con Martín. Intenté recomponer adentro, pero es un mentiroso. Habla con violencia, se metió con mi sexualidad y empezó a opinar.Majo Martín no contó por qué no hay vuelta atrás en su relación con Martín Salway. Además, Martín no enumeró los buenos gestos que había tenido con Martín. Cuando dejé de ser notera ni ideas del sur lo contrataron a él. Le enseñé hasta a pelear un sueldo, códigos de lo que es un ámbito de trabajo. Y dije qué bueno que entro con alguien con quien me siento protegida, pero fue y es mi mayor enemigo dentro del reality. No sé si el pibe flaseó justo conmigo o se metió porque era su amiga. No sé qué se comió, es burlón, le encanta el bullying. A mí me decía mejor actriz de reparto. La gente lo odia fuera punto y cerró, sin filtro, yo creo que Martín es eso. No entiendo qué le pasó a este tipo, no lo entiendo. No sé si el pibe flaseó justo conmigo o se metió porque era su amiga. No sé qué se comió, es burlón, le encanta el bullying. A mí me decía mejor actriz de reparto. La gente lo odia fuera, continuó.